Amigos de Bateando 300, un gusto saludarles desde el Estadio Alfredo Harpelú, previo al Juego de las Estrellas de la Liga Americana, con el licenciado Javier Salinas, presidente de la Liga Americana de Béisbol. Licenciado Javier, solamente joven, además solamente dinámico. Javier, platícanos cómo te sientes, cómo has sentido hasta ahora lo que se lleva de estos festejos del clásico de media temporada en Liga Mexicana. Gracias y gracias, y un saludo que estamos en vivo, respondiendo a la dinámica actual de los medios de comunicación en vivo, en vivo y a todo color, y saludo a Adrián, Paesa, Delfino, Delfino Báez. Y ahí se va a ir conectando. Con los saludos, estamos en vivo desde el Estadio Alfredo Harpelú, muy contento, creo que hemos logrado lo que buscábamos ofrecer, un gran Juego de Estrellas, redondo, el Juego de Estrellas es ahorita, pero desde el jueves tuvimos actividades, tuvimos actividades de responsabilidad social, tuvimos el Juego de Futuras Estrellas, con los niños de 11, 12 años, ese tipo de cosas son las que debemos hacer, y hemos ofrecido un espectáculo para que la gente se venga a divertir, que venga a ver el gran nivel de juego que tiene hoy la Liga Mexicana de Béisbol, que es una liga espectacular, porque el nivel, nunca se ha visto este nivel de competencia que tenemos, entonces se han ido redondeando las cosas y estamos muy contentos, y yo creo que el próximo año vamos a mejorar, hay todavía cosas que podemos detallar del Juego de Estrellas, como siempre, pero estamos muy cerca de la liga. Lo de ayer es espectacular, el estadio realmente con una gran respuesta de los aficionados, se ha causado mucha expectativa, el trabajo en medios de comunicación, se había extraordinario, entrevista tras entrevista, todos los medios hablando de lo que pasó, y además la gente de Puebla feliz porque ganó Daniel Ortiz, ¿qué te pareció lo de ayer? No, lo de ayer y lo de Daniel Ortiz, todos nos paramos de nuestros asientos, a que viera el horror, fue muy emocionante, mira, pues de eso se trata, que la gente se pase un rato agradable, el público ha respondido muy bien, ayer pues la mayoría era de diablos, pero vi muchísimas personas, había una porra que vino completa de 10, 12 personas de Tabasco, había gente de Saltillo, vi gente de Tigres, bueno y obviamente aquí en la Ciudad de México más, vi gente de Sultanes, y de eso se trata, que la respuesta del público fue increíble, que vinieron a divertirse, sabían que se había causado mucha expectativa, y creo que pudimos corresponder a esa expectativa. ¿Tú crees que ahorita el tema de tener 16 equipos está estable, lo digan por ganar hoy? Sí, yo creo que ahorita lo que tenemos que hacer son 16 equipos, que fortalezcamos nuestro modelo de negocio que se ha puesto desde hace dos años, que podamos seguir mejorando la infraestructura, el resultado es que hoy los equipos con este trabajo están teniendo más recursos, y han crecido tanto en temas de negocio, para que haya dinero para traer los rosters que hoy tenemos, no es fácil, y cuesta, y el dinero no cae de los árboles, entonces hay que trabajar en muchas cosas que hoy se rodean el deporte, que no es tan simple como nada más es, ah, pues es fútbol, es un deporte muy bonito, y esto ya no alcanzaba, o lo vimos hace eso, ahora estamos en un proceso de profesionalización por todos los equipos, que cada vez alcanzan el mejor día. Yo no estoy en contra de que se hagan experimentos, yo estoy a favor de que se busque mejorar, y para saber si mejoras o no, tienes que probar, tengo que preguntarte la pelota más, ha sido lo bueno, ha sido lo malo, se va a cambiar, cómo está la situación, la gente se pregunta mucho de eso, pero no se conoce bien a fondo, pasa con la práctica, mira, yo creo que la parte oscura de las redes sociales es esa, creo que esa es un ruido negativo, creo que ha sido demasiado lo que se ha hablado de la pelota, pero desafortunadamente no se ponen los números reales, es un ruido más por juego, dos carreras más por juego, lo que hemos tenido, no tenemos eso que se dice en las redes, se ha vuelto más espectacular, yo creo que en su momento y al final de la temporada haremos el análisis real de la pelota, el otro año va a seguir Blackfield, a lo mejor si tenemos que ajustar algo a la pelota, se ajustará, pero nadie analiza de poco, y desafortunadamente no es tanto el análisis que haga la gente, sino que a los aficionados les dicen medias verdades, medias mentiras, mentiras completas, y entonces confierta en cualquiera que comiera un albata con rojo, con toda la pelota, es totalmente absurdo, y yo sigo viendo pinche rojo ganado 0, es correcto, y hay un análisis, además, el bateo, en general en el mundo del béisbol, pero en liga mexicana venía en los últimos 5 años, y en particular los últimos 3, desde que se abrieron las fronteras por los años de la casa, el bateo se despegó, nadie lo dice, pero en el 2017 y 2018, con la misma marca que estaba, se pegaron 300 cuadraculares más, con la misma pelota, en fin, es algo, no te voy a negar que a veces es un parque, pero mira, mi motivación es trabajar para los aficionados, ayer a verlos conreír, todo vale, a la selección nacional de México, estás en la zona sur, deberías irme un poquito más. No, 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 yo le voy a los 16 equipos, por lo tanto, hoy jugué, hoy tuve un juego en la mañana de convivencia, jugué con la planera de la selección nacional, entonces, para evitar cualquier tema, pero un saludo a todo el pueblo. Oye, Javier, muchas gracias, te digo que venga a trabajar. Gracias, hasta luego. Gracias, Javier Salinas, presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, para Bateando 300 en vivo, continuamos en la cobertura del juego de las estrellas, cada vez se acerca más, ¿Ya escucharon? La Franklin va a continuar, va a continuar para el 2020. Continuamos.